la verdad que he hecho dos pedidos de lo mismo en este momento sólo me ha llegado uno y os lo quería enseñar porque me parece muy práctico no sé si lo voy a usar o lo vamos a usar nosotros o lo vamos a regalar o compraremos más para regalar porque la verdad que el precio me ha parecido estupendo y bueno estoy abriendo y no lo estáis viendo es un gorrito y ahora está haciendo mucho frío y mira súper suave es unix es la única pero sé que también hay para niños y estaba el negro en azul y creo recordar que marrón nosotros hemos pedido el negro y en azul la verdad es que me encanta la puerta de la gana de la vuelta en fin que me ha parecido buenísimo y esto es que es la braga para el cuello sabes que es un conjunto que es ideal es mirar qué gustito cada día digo no tengo que enseñar si me gusta más la vuelta pues se puede dar la vuelta esto lo pasa que digamos el pelito es para para llevarlo por dentro de las terminaciones no se termina ya pero bueno el precio la verdad que era muy adecuado creo que estaba no sé si sean nueve o diez euros las dos piezas y además yo pillo una oferta o sea que fantástico y esto es lo que os quería enseñar quedaré mona con esto vamos a probar hoy pero mira qué chulo me queda precioso un besito y a pasarlo bien como siempre